...con paredes, basta, al otro lado con paredes, aquí viene William, tiene metros por avanzar, vamos a ver si los aprovecha, se le desmarca Neri, se bota bien el chupete, juega para Neri, chupete... ¡Gol! ¡Chupete, chupete, 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 chupete! ¡Gol! ¡De rayados! Así, así lo vivimos. Sí vale la pena revisar cuántos toques le da rayados a la pelota, hasta que finalmente recibe el chupete, suazo en tres cuartos de cancha, hace la recepción, y con la parte externa le filtra la pelota de Neri, y ya hablábamos del entendimiento de la asociación, vean cuántos toques, todo viene de un saque de banda después la pelota va a ir hasta el otro sector hacia el lateral volante paredes, ahí se va a botar el chupete suazo por en medio, va a recibir la pelota y de parte externa conecta con Denigris, este se la pone de frente y bueno, lo mejor del chupete es la media distancia, le pega muy bien fuerte abajo y vence Osvaldo Sánchez golazo de rayados y así lo vivió Roberto Gómez Junca es un golazo por la elaboración de la jugada porque entiendes cómo hay que manejar la pelota dependiendo de la zona del campo que pisas y de repente viene el servicio, cuidado remate, gol 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 que puede ser puede ser porque falta mucho de la banda del campeón puede ser reclamos tremendos te voy a explicar en qué se va a la reclamación de Santos esta jugada va a tener consecuencias disciplinarias hay que revisar el cobro el tiro de esquina porque la pelota está fuera del área de cobro de tiro de esquina la gente de Santos reclamaba desde antes esta situación el árbitro permitió la reanudación del partido y esto es lo que se reclama en toda la cancha en este momento pues ahí están los reclamos vamos a ver la repetición esta por supuesto es la de cómo se levanta gana la pelota no hay falta ahí ahí está el problema a mí me gustaría escuchar a Arturo Bricio Carter ahora que nos muestre Rafa Cano una toma más cercana para que Arturo Bricio tenga todos los elementos pero de que se cobra va al área y remata de manera estupenda ganando la pelota va Santa y que puede ser la del campeonato eso es un hecho ahí está tres aparatos auditivos GNP Seguros Televisa Deportes gol por México eso vale la anotación de José María Basanta ya nos dirá Arturo Bricio si está mordiendo o no la línea porque si no la muerde ni siquiera estaría tendría que ser invalidada la jugada el cabezazo de Basanta es extraordinario decíamos en la anterior que comete falta y eso quizá lo distrae para definir bien un cabezazo una polémica el centro de Neri Cardoso por la posición de la pelota y el golpe de cabeza de Basanta y aquí va en tiempo real impresionante Un saludo con el Canteo de Basanta que en la altura de Basanta y aquí va con el de Basanta y aquí va menos de Basanta y aquí va